¿Qué pasa con los jugadores? No hay por qué fingir absolutamente nada, ni tapar nada, hay una realidad, algo que realmente, y yo nunca lo viví esto, así que por eso también lo tomo con mucha naturalidad, no hay nada ni nadie que nos saque del foco de lo que es el partido del sábado y es lo que tenemos que hacer con el grupo, créamelo, yo no tengo contacto con nadie. Y acá me voy a mi casa, en mi casa vengo acá. Ahora, si llega otra administración al club y hablarán conmigo, ¿no? Y ahí se dirán si yo voy a continuar o no, porque están en todo su derecho de hacer lo que quieran. Y yo podré estar de acuerdo o no podré estar de acuerdo. Eso es también una realidad con relación a lo que se pueda conversar. Yo tengo que respetar la decisión, sergente, de que yo esté a gusto acá y que quiera seguir. Lógico, pero bueno, no depende de mí.